Después de tres intensos años de discos, éxitos, premios y viajes, el cantautor Pablo Alborán quiere hacer un punto y aparte en su carrera musical y que su próximo trabajo sea mucho más libre, con canciones que suenen más a sí mismo. Y sobre todo ahora el próximo disco que ya estoy empezando a idearlo y a prepararlo, es un disco que tiene como background estos tres años, entonces ya sé más o menos lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y es un disco bastante personal. Alborán, que se encuentra en México para presentar una nueva edición de su último trabajo, tanto, ha hablado sobre las canciones de su futuro disco. Creo que las próximas producciones tienen que ser más puras, más puras en el sentido que se conecten más conmigo musicalmente y que cuando escuchas el disco digas, ah, es Pablo Alborán, sabes que sea, y eso es muy difícil. También ha contado lo que significa volver a la normalidad. Los focos y las luces y las cámaras están muy bien y tener 20.000 personas en un estadio es un sueño que he podido cumplir, pero volver a la normalidad siempre es necesario y el día que te moleste volver a la normalidad tendremos un problema. El intérprete, de 24 años, actuará en dos conciertos en el Lunario del Auditorio Nacional de México los días 26 y 28 de noviembre.